bienvenidos a un nuevo vídeo hoy probaremos la skin de sensei ya de lian su animación se ve bien se ve muy bien habrá que ver los efectos de las habilidades en partida si no me equivoco este skin está por compra directa 1200 tokens por ahí pero pues tengo tarjeta de prueba y simplemente probémosla a ver qué tal tenemos una partida un poco complicada para un lian soporte creo yo que lian es mejor soporte que mid laner funen me pero pues eso para mí lian es mejor soporte por la última y de la segunda habilidad ya pega de por sí obviamente si te lo llevas daño mágico pega más pero siento yo que no es tan necesario tanto daño en la segunda habilidad solamente en la segunda habilidad no no lo veo tan conveniente vamos al medio a ayudar a limpiar a la daquiao no ya que hago es esta no no sé ya me confundo con los nombres viene mossi ay 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 así simplemente ayudamos a limpiar acá esa tipa ya suficiente ahí ahora venimos acá pero por favor acá pega acá a donde está la el don juan hasta abajo da igual a ver a ver a dónde va él a la el jungla está arriba acá la chaquiao podría venir acá conmigo pero no creo que quiera no creo que quiera venir acá conmigo la chaquiao bien acá estoy muerto o no no me pude curar con el talento lo matan mátalo viendo bien marco por lo iba a decir daquiao pero lo mató marco polo matan también al uki o si doble kill no vaya no vete marco polo córreme en zafa de ahí ahí balasean no arturo como 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 perdió contra un lian po bueno tal vez me morí pero mínimo me robé su red su blue que digo ando daltónico esperamos aquí al mid laner ya que si no me insulta ahora bien le pegamos a él tenemos un daño verdadero y pues ahí pueden ver que el ian aunque vaya soporte su daño es más que decente muy decente ojo abajo marco polo agudo no te pongas a melé del no te pongas a melé nunca del pero usa la segunda del don juana nunca se pongan a melé del don juan del don juan se cura por sus por sus cometas esos esas esas esferas por no decir otra cosa porque si digo otra cosa capaz sí y mal piensan ustedes estoy suizo pero pero pégale grande de aquí a grande le dio no lo sé me voy a hacer esto de acá no sé esta cosa que me convence más que la ejida porque me regenera maná me da reducción de enfriamiento si bien no tanto como como el aguanta esa tipa como el la ejida bien pues igualmente me sirve amaguardamos por si acaso para cancelarle la última y de hacemos y ahí está muerto tengo poco maná exacto tal vez otro más de estos sí vamos a medio no tiene un no tiene blue pégale pégale esto ni a los tuñados tú ni a lo nada ya no importa bien ven 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 dacia o así no era pero bueno así no era debió usar ultimate no importa ahora no le di a dale ultimate a tu ultimate agudo se muere se muere no tengo maná corre ay 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 esa ultimate del mossy vámonos ojo hasta conseguir eso me voy a me voy a demorar un montón vete de ahí estoy muerto no debo limpiar aunque soy soporte igualmente no debo dejar que caiga esta torre o que la poquen siquiera cero objetivos el jungla mínimo el marco polo está haciendo cositas de ahí tal vez un corta curas mágico es que esta partida se está prestando mucho para un lianja mágico porque a a mí no justamente no hay bien marco polo joe qué buena dc aunque le pegó al don juan cuando me atrapó cuando me atrapó con la última y no retiro lo dicho que pésimo dc no salió bien salió bien si salió bien es porque algo hicimos bien al fin uno al fin un objetivo si bien completamos y completamos ese ítem ayudemos para que luego nos reporten bien es raro porque porque se ayudó si no ayudó me reportan pero si me robó el objetivo por casualidad también me reportan doble objetivo no arturo no si ya aceptó su destino es arturo si lo aceptó como caballero hay hay seis seis hay sino pero bueno no importa quería atrapar al don juan corre 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 bien le dio le di sí marco polo no y también lo mata bien mató a lucio se murió pero también mató lucio no el el tipo este el yampo eso sí me gana aunque si se deja poquear cuidado cuidado corta curas ay 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 no corre zafa corta le bien y si con si vete vete por favor tengo la buil es antigua cuando se podía hacer dos botas en una sola buil se la gió ahí un poquito no importa mató al arturo bien ahora si no tengo última y da ahora bien está bonita la esquina aunque las habilidades no sé si están tan cambiadas como para qué pues digamos que hicieron o que tuvieron que tuvieron mucho trabajo de de por detrás al al pues hacer los efectos del skin no le di la última y ahora sí pero lo matan no están focuse no torre hay de las de las pocas veces en las cuales no quiero que focus en torre focuse ayúdalo no le di a mi mago mi mid laner ayúdalo 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 a tenía que creer que estúpido tenía curar tenía curar pero no no sé si llegaba este men también se metía ahí ya te habías salvado y vámonos y me meto encima el herir buena marco polo buena bien no me ralentizaron efe por qué me hice daño donde debería de haberme hecho defensas aunque ni tan mal vamos con ventaja tenemos arturo agudo ellos tanquean e igualmente yo me voy a hacer corta curas me voy a cambiar creo que creo que creo que esto porque sonará troll pero no no necesito el daño prefiero la defensa ahí me iba a error mío de ahí vamos es que hacerme esto ya es un poco troll lo mejor es el de mago el de magos el corta cuera mágico vamos con esto con esto ahora bien no me cancela este men no hombre pero me tiró la última y de ese fang efe ni cuenta me había dado que como sobrevivió a ver a ver a ver no no tiene el el inmune a la muerte esa cosa el item la guadaña como sobrevivió salió hay un efecto medio raro y no le bajó más la vida por dios que bajo culta un lado de la shakia o se llama chaccia uno si chau 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 tiene el skin de hello kitty o no arturo arturo no arturo último hiperturo no tiene ultimate me comí el muro yo también al llegar lo salvo no le llegó la curación bien arturo dónde estás a ese suicida ay 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 no tengo armadura no tengo armadura mátalo por favor antes que me mate a mí no la última y así no era a este marco polo nada no importa es que si yo no me hago corta a lo mate yo si yo no me si yo no me buildeo el corta curas acá en esta partida tengan por seguro que ni un corta curas va a haber ni un solo corta curas y ya está muerto o no lo matas mínimo si lo mató pero también él se muere sí necesito la armadura necesito corta curas necesito muchas cosas a ver ya puedo vender eso termino corta curas me acabó el ítem de soporte y de ahí fue la armadura arriba también están pusheando yo tengo eso acá escudo tienen buena team fight así que el escudo que me viene me viene bien por el poke o por el daño en área que tienen tienen mucho daño en área ay 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 por favor ya que aunque pasó tu primera habilidad tu segunda tu ultimate solamente el arturo intentó ayudarme pero lamentablemente pues el arturo no no fue suficiente para matar y sobrevivir a mínimo se hacen dragón pero a qué costo estamos perdiendo el mapa torres por favor no marcó polo por cierto no tiene ya la ultimate sin definitiva así que normal podría entrar con su combo de cc no pero justo le carga no qué mala suerte no se murió tremenda última y agudo tremenda ultimate le dio a mi viejo con la última y a ver ahora necesito completar esta cosa no están por acá no podemos atrapar al moz y este ultimate y porque me tiras eso a mí bueno am acá donde está él no está ahí acá tampoco no vi para dónde se fue ese tipo no está ahí armadura hay no vámonos de acá no más vámonos ahí se ven en ese menos el daño ahí está buena 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 ayuda lo ayuda lo ayuda lo ayuda lo ayuda lo tiene flicker tiene flicker el marco polo de los pocos marco polos que veo que llevan flicker que van con flicker a la con flicker a la batalla a ver de ahí que más me hago limpia wey pues tumba todo replis tengo ultimate ven vámonos marco polo ultimate pero te pasas de mi vida te pasas de no por ahí no no dio el stun bien mío jajajaja ahora no tengo última y para cortarle la última y de ese liampo pero bueno sale bien si sale bien muy bueno muy bueno muy bueno ahora sí me gira más culo aún más reducción de culo por favor vengan acá lo mato no creo aguanta demasiado no tengo compañeros debo limpiar acá mala habilidad debo limpiar acá mala habilidad arturo 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 no importa no importa que no molesten acá arturito que haces arturito que haces arturito vete vete bien tremenda esa daquiao esa shaqiao me confundo ah no sé cómo falla tantas últimas segundas habilidades y antes estaba estaba fina con las segundas con los levantamientos esos ahora está fallando mucho está fallando todo no sé qué más hacer por eso me quedo acá pegando torre lo maté ah no ya decía yo ahora sí te mato vámonos corre corre viene ahí la policía no dragón se murió arriba 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 la torre ay 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 qué suerte que es medio medio sonso bien gracias dragón gracias gracias dragón mi ídolo el dragón ahí me dio no pues esto supongo para la vida para la regeneración dragón y acabamos partida no o sí sí o no voy full will como quito esa cosa de ahí preajuste ay no sé o no se quedarán ahí viendo se quedarán ahí viendo esa esa bota de reducción de enfriamiento ay 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 cortale a este men esto ahí está y gg 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 cubrimos un poco a los causas a los compas au ahora, no la ultimate marco polo, marco polo bien bien, bien GG pues bonita skin bonita, bonita skin para los fans de Senseya creo yo que si está muy buena aunque yo, pues no me vi como tal todo el anime, solamente me vi uno o dos capítulos tres por ahí y del principio pues igualmente me gusta la skin está bonita ojo, mejor que el 99 mejor que el 99.99% de los Liang poquita cosa no es poca cosa eso aunque quedé 5.5.27 ala, miércoles 27 asistencias que buen soporte pero bueno ya espero que les haya gustado el video déjenme en los comentarios que les parece la skin de Senseya repito a mi en lo personal si me gustó y eso que no soy tan fanático de la serie está muy buena si pueden comprarla pues háganlo y son fans háganlo que vale mucho la pena ya he visto mucha gente que sí la ha adquirido y la verdad no se arrepienten de ello también no se olviden de suscribirse activar la campana para las notificaciones y compartir el video para que más personas vean esta especie de review de la skin y nada nos vemos en la próxima un saludo chao